¿Se han sacado? Pasaremos unas horas con este andón de vino El siguiente me lo paga usted también Contaremos nuestra historia a quien pasea Aunque quiera, aunque no todo está bien Y entre dos podremos empujar El contenedor que empezó a hacer Y entre los pájaros escarbar Por un premio, por un poquito más Pescaremos unos meses en este lado del río Peladuras con démonos también Lo que dije venderemos por otro cartón de vino La tarde pasaremos junto a él Y entre dos podremos empujar 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 Y entre dos podremos empujar